Información en vivo, a esta hora estamos recorriendo a las calles y vamos a recibir la opinión de los ciudadanos, justamente. ¿Qué opinan del primer año de gestión de la presidenta Dina Boluarte? Caballero, buen día, bienvenido a Exitosa. ¿Qué opina usted del primer año de gestión de Dina Boluarte, la presidenta de la República? Es un caos toda vez que estamos en recesión económica, las cosas han subido. No hay movimiento económico acá en la región Loreto, en la ciudad, la cual Dina Boluarte hizo correr a los inversionistas extranjeros. ¿Y qué sucede? También con la traición que le hizo a Pedro Casillo Terrones, eso ha hecho que internacionalmente nos vean como un país que está en caos, y por eso nadie quiere venir a invertir aquí en Perú. El objetivo es que se ha sentido a Dina Boluarte, que renuncie a esta señora, porque es el pedido del pueblo. ¿Cuánto le notas la posibilidad? 0-2. Muy bien. Amigo, buen día, bienvenido a Exitosa. ¿Qué opina usted del primer año de gestión de Dina Boluarte, presidente de la República? Bueno, este año prácticamente ha sido un año fantasma, porque acá en Loreto específicamente no ha habido ningún, digamos, impacto, ningún proyecto de impacto, ninguna inversión de impacto. Solamente han venido acá, y como todos los gobiernos vienen a visitar, a visitar, a mirar, a comer paiche, a comer su juane, pero no vienen a apostar porque tenemos las fronteras desprotegidas, tenemos una política de obstruccionismo por parte del gobierno nacional. Nos acaban de mandar licencia para contaminar el agua que consumimos en el Anáez. Todas esas cosas hacen de que Loreto le dé el 0-0 a la señora Boluarte. ¿El 1 al día 0-0? 0-0. Muy bien, otra opinión, ciudadano. Buen día, bienvenido a Exitosa. Estamos en vivo. ¿Cuál es su opinión referente al primer año de gestión de la presidenta Dina Boluarte? Una opinión negativa porque es un desgobierno total. Son incavivientes, incapaces. Hicieron correr a los inversionistas privados, no hay inversión en el sector agrícola, no hay inversión en el sector minero. Estamos viviendo una recesión económica. Los pobres son los que más sentimos esa necesidad. Y ellos paseando, yendo a saludar al Papa, yendo a saludar al gringo de Norteamérica, gastando millones de soles que debe invertir en la agricultura, que debe invertir para curar a los enguerdos, que debe invertir para curar a los señores que tienen enfermedades mentales, etc. Yo de nota le pongo de 0-100 para abajo. Para abajo. Exitosa. Está aprobado totalmente. 100 para abajo. Muchas gracias. Es la opinión de los ciudadanos que estamos recibiendo a esta hora en las calles de la ciudad de Iquitos. Informó Marrios, para Exitosa, la voz que integra al Perú en Iquitos 92.5.